Hola Trujillos, ¿cómo están ustedes? Santiago Trujillo, Montenegro, esta es animación de YouTube y las películas, y a mis amigos, animarás. Espero que se encuentre muy muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Mucho gusto, mi nombre es Santiago Trujillo, Montenegro, y vamos a hacer con este video, que es el de cosas, lo que hice cuando estoy aburrido en cuarentena. Y sí, mejor dicho, por el culpa de COVID-19, entre todas las casas están encerradas las personas, y también yo tengo que hacer es un videoblog. Yo ya acabé de explicar en el video anterior lo que yo estaba diciendo, que tienes que procurar estar en casa cuidándose. Así que, bueno Trujillos, aquí les dejo este videoblog, porque yo hice cosas muy buenas, no son cosas malas, si fue madres. Sí, entendí la referencia. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar ya, a la one, a la two, a la three, ¡Woo! Bueno, vamos a comenzar con este video, lo que hice en cuarentena aquí en casa encerrado. Bueno, vamos a dibujar que son dos personajes, una de la de Rocket, de los guardianes de la galaxia, y Sonic. ¡Yay! Entonces, ya tenemos una hoja, y ya tenemos los colores y los lápices y así, y aquí yo tengo un borrador y un sacapunta. Entonces, vamos a comenzar. Trujillos, la idea es que vamos a dibujar este Rocket de los guardianes de la galaxia, es un mapache. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dibujar con el primer dibujo. Listo Trujillos, aquí están. Yo ya dibujé el Rocket con el lápiz, que es esto, y también por el otro vamos a colorear, con estos colores que están aquí. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Listo Trujillos, ya está, y... ¡Ay no, 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 mentiras! ¡No, ya cálmese! Ay, perdóname Trujillos, soy un bruto con ganas. Lo que sí me olvidó una cosa es que vamos a colorear estos azules y también estas cosas que es esto. Vamos a dibujar que es el traje de Rocket. Entonces, vamos a colorear el traje. Listo Trujillos, aquí está el resultado final. ¿Qué tal les parece? ¿Les gustó? Coméntalo abajo. ¡Wow! En este personaje, Rocket, es de la película Infinity War. Yo ya me la vi en el año pasado y que creen, no me gustó esa película. Y también Avengers Endgame, si me gustó. Y bueno, este mapache, Rocket, a mí me gusta este superhéroe de Marvel. Y yo ya me la vi en dos películas de los Morales de la Galaxia. Estuvo increíble. Y pues bueno, vamos con el segundo dibujo que es el de Sonic. Este es el último dibujo de Sonic, lo vamos a dibujar. Entonces, vamos a empezar. Listo. Y ahí está, ya lo dibujé con el lápiz. Y ahora sí, vamos a dibujar que es el azul con verde y el a piel. Así que vamos a comenzar. Listo, truquillos. Ya terminé mi dibujo de Sonic. No, puede ser. Esto es verdad. Este personaje es Sonic. A mí me encanta este personaje. Yo soy muy fan de Sonic. ¿Y qué crees? Yo ya me la vi en esta película, Sonic. Y está muy buena película, la verdad. A mí me gustó. Estuvo muy padre. Y se ve muy chistoso. Y ojalá que salga la segunda parte, ojalá. Truquillos. Como yo ya terminé de hacer los dos dibujos. Vamos a amosar. Pero antes de irme, voy a lavarme las manos con jabón que está ahí. Porque estamos de cuarentena por el COVID-19. Tenemos que lavarme las manos antes de comer y antes de salir. Y cuando regresa, lávalas bien las manos, ¿ok? Así que vamos a lavar las manos y nos vemos. Una eternidad más tarde. Bueno Truquillos, yo ya terminé de amosar. Y también fui al baño, me cepillé y me lavé bien las manos. Y bueno, como son las tres y media de la tarde, vamos a hacer una granola con leche, con banano. Y como sabrá, yo no tengo crispetas con gaseosa porque pobre, porque no las compré. No puedo creerlo. No puedo creer esto. Pobre cosita fea. Bueno, sin nomás de decir, vamos a la cocina, vamos. Bueno, ya estoy acá en la cocina. Entonces necesitamos una granola, que es esta granola que está aquí. Y ahora vamos a coger la leche que está en la nevera. Y también tenemos el banano. Entonces no la comí cuando acabe de amosar. Y entonces aquí está el resultado. Entonces vamos a dejar la cámara aquí. Bueno, vamos a preparar. Ya necesitamos con este vaso. Aquí está el resultado de esta granola con leche, con banano. Entonces vamos a mi cuarto. Pero antes, vamos a ir a mi clóset porque tengo que recoger mis películas con las que tengo que ver. Como sabrá, este es un cine en casa. Y también como todos los youtubers también lo hicieron en el cine de casa, yo también tengo que hacerlo en este cuarto. Entonces, como estamos aquí en casa encerrados, entonces vamos a ir a recoger mis películas. Bueno, ya estoy acá en el clóset. Y también ya tengo acá las películas que yo les guardé aquí. Y mira, como podemos ver, aquí están los promocionales. Los pasos, los crispeteros, que está por allá. Y comentan aquí abajo si ustedes compraron los promocionales de tu casa. Y entonces aquí están las películas que yo tengo, así que vamos. Bueno, aquí tenemos las películas, entonces vamos a elegirlas. Estas son las increíbles, ya me la vi. Raf, ya me la vi. Esta es la de Simpenicanta, yo la vi esa película, entonces la voy a ver como yo quiera. Esta es la película, Avengers Endgame, yo la compré en el año pasado. Sí, yo ya la compré porque yo ya me la vi, está muy buena. Como yo quiera, la quiero ver también. Los Guardianes de la Galaxia 2, yo los voy a ver pasado mañana, ojalá. Y sí chicos, hoy yo voy a ver Guardianes de la Galaxia. Si quieren, el día de hoy vamos a ver Los Guardianes. Entonces sí, así que vamos a darle, vamos. Trujillo, ya empezó la película Los Guardianes de la Galaxia, así que nos vemos un rato. Chau. Bueno Trujillos, yo ya terminé de ver Los Guardianes de la Galaxia y estuvo muy increíble, la verdad. Estuvo muy, muy padre. Y también yo ya terminé de hacer las cosas que hice en cuarentena. Y bueno Trujillos, en este video vamos a retar a Camila Conce, Valery 9 y McEntras Music. Para que vayan y díganles que Santiago Trujillo Montenegro lo retó para hacer las cosas que ustedes hicieron en cuarentena. Así que ya saben lo que tienes que hacer, ok Youtubers. Y muchas gracias por ver este video Trujillos, los quiero mucho a ustedes. Adiós Trujillos, los quiero, bye. Y bueno Trujillos, espero les haya gustado mucho de este video. Si les gustó, darle muchos likes. Y también pongan en los comentarios, ¿qué fue les gustó más de las cosas que yo hice en cuarentena? Y también si son nuevos o nuevas, te invito para que te suscribas en el botón rojo y para que ative la campanita de notificaciones. Y bueno Trujillos, cuídense mucho, es su salud, ¿de acuerdo? Ya se lo dije, así que pues nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.